El Maragato Esteban Astojich puso en marcha en el campus municipal de Maldonado el partido entre Villa Teresa y Nacional. Fue local allí el equipo de Vito Beato, complicado en la tabla del descenso. Gustavo Munúa, técnico de Nacional, buscaba la primera victoria en el campeonato para arrancar con el pie derecho en el clausurio. Y a propósito de pie derecho llega el corazón de Nacional. Llega el color romero. Este es futbolista que está acostumbrando a hacer goles no sólo en estos partidos sino también en los clásicos. Recuerdan el del verano, el de la final que le dio el título ante Peñarol. La jugada que hace Kevin Ramírez, el disparo del número 19. Y el colo es el que abre el camino de la victoria para Nacional a los 15 minutos de la primera parte. Jugada complicada para Nacional porque aquí se va lesionado Eric Cavaco, una de las incorporaciones del conjunto tricolor. Es 15 de tobillo derecho para el exrentista. Aquí está el momento que se lesiona. El buen zaguero que también ya supo jugar con la selección uruguaya. Y a la cancha, Mauricio Victorino, luciendo la número 28. Otra de las incorporaciones del equipo tricolor de cara a la segunda parte del año. Ganaba Nacional por 1 a 0, pero aparece en escena el Diente López. Nico López a los 44 minutos. Vean cómo se la roba Nacho González a Daniel Pereira. La sede para el número 9 y luego define ante la salida de Pablo Turn. Y coloca antes del final de los primeros 45 minutos un gol tranquilizador para Nacional que ganaba claramente por 2 a 0. Así lo veía Vito Beato. Nos metemos ya en la etapa complementaria y va a llegar el tercero a los dos del segundo tiempo. Centro del Nico López. Y llega para ponerle el zapato derecho del floridense Leandro Barcia. El 3 a 0 para Nacional. Que arrancó con victoria y con goleada. Suma 3 unidades en la tabla del torneo clausura. 33 en la anual para el conjunto tricolor. Esta es una chance para Villa Teresa. Aparece Gali. Muy buena tapada del Coco Conde. De lo poco que generó el conjunto de Vito Beato. Y esta es una muy buena jugada en la que Tabó se la cede y lo deja de cada gol al Diente López. Es la última jugada del partido perfectamente aquí. Se pudo requerir el cuarto para el equipo tricolor. Que ganó con total justicia y con total autoridad ante Villa Teresa en el campus municipal de Maldonado. Por 3 goles contra 0 y debuta con triunfo en la clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!